Música Visite el showroom de Maderera Raimondi Vas a encontrar juegos de living, comedor, dormitorio, regalería y todo en madera Contamos con venta y colocación de tirantes, revestimientos para pared machimbre, complementos para escaleras y mucho más Hacé tu consulta al teléfono 480966 o a nuestro mail ramonraimondi arroba hotmail punto com Maderera Raimondi en Sarmiento y Capitán Bermúdez, Calves Cada acción es energía Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior Somos Energías Conectadas, provincia de Santa Fe En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia Produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores Con los más exigentes estándares de calidad Que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica Apoyando al deporte De nuestra ciudad Si compras en Autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% Y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro Santa Fe débito 10% de descuento Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito Autoservicio La Mabel Tradición y calidad 20 de junio y Alberti Galvez Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de cereales y oleaginosas Premate Feria En Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao Agroquímicos Fertilizantes Asesoramiento técnico Juan 23 128 Teléfono 03466 494 025 Y 03466 494 323 Bernardo de Irigoyen Seriedad y responsabilidad Aleja a los fantasmas de tu cabeza San Cristóbal Seguros Generales Pensá en lo importante Playground Deportes Es el lugar en Galvez y Zona Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre Las mejores marcas Descuentos por pago contado y débito Todas en las tarjetas de crédito Vení Sé parte del mejor equipo Playground Deportes Belgrano 517 Galvez Cada acción es energía De noche apaga la llama del piloto de calefones y termotanques Somos Energías Conectadas Provincia de Santa Fe Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte Hola que tal como están Tengan ustedes muy buenos días Este día es Noticias El noticiero central de Canal 10 Para Galvez y la Zona Y el canal de 20 Bernardo de Irigoyen Y FM 95.7 Estación del centro Cielo nublado en Galvez y la Zona Con una temperatura actual de 13 grados Y una humedad del 68% Con una sensación térmica también de 13 grados Realmente una mañana muy fría En la ciudad de Galvez y alrededores La semana pasada en la Casa Historia y la Cultura del Bicentenario Organizado por la yr videocidents Organizado por el municipio de nuestra ciudad Junto con el ministerio de la producción del gobierno de Santa Fe Se realizó una charla sobre aplicación de fitosanitarios destinado a aquellos aplicadores para que tengan noción del alcance de la ley vigente con respecto a la aplicación de fitosanitarios. Gracias por venir. Bueno, lo que estamos presenciando hoy es un curso de carácter obligatorio según la ley 11.273 de la provincia, en el cual hemos combinado con el Ministerio de la Producción toda esta estrategia para que los productores puedan capacitarse en las técnicas de aplicación con buenas prácticas para sus cultivos. Bueno, comentanos quiénes son los que van a dictar el curso, que no es el primero. No, no es el primero, se hicieron en otras regiones, por suerte acá lo que estamos hablando con Valeria, con Ricardo, es que tuvimos un muy buen impacto, estamos casi pisando los 100 asistentes. Por lo tanto, a los que voy a presentar son a los representantes del Ministerio, que es la doctora Arosio y el ingeniero Ricardo Cagiola. Bueno, Valeria, Arosio, buenos días y esperemos que tenga una buena estadía acá en la ciudad de Galvez. Comentanos un poquito en qué consiste este tipo de programa. Hola, buenos días para todos, gracias por el recibimiento a toda la ciudad. Bueno, estas capacitaciones, como bien mencionaba Ramiro, son de carácter obligatorio, a los fines de posibilitar la inscripción desde aquellas empresas o personas particulares que tengan equipos de aplicación de productos fitosanitarios en los registros que se llevan desde el Ministerio de la Producción como órgano de aplicación. En ese encuadre, digamos, en esa obligatoriedad que prevé la ley de que los operarios de esos equipos estén debidamente capacitados y habilitados, es que se realizan, digamos, en conjunto, en colaboración con las distintas localidades, estas capacitaciones dentro de lo que es el territorio provincial. Bueno, ingeniero Ricardo Cagiola, esto es un poco darle un poco más de seriedad a lo que es el tema de aplicación de agroquímicos. Bien, sí, a través del programa Buenas Prácticas Agropecuarias, nosotros somos un ingeniero agrónomo por departamento, yo soy el ingeniero agrónomo que está a cargo de implementar el programa en el departamento de San Jerónimo, y lo que estamos haciendo es evaluar y ayudar a las comunas y municipalidades a mejorar su gestión en cuanto a esto. Con el objetivo de hacer efectivo el cumplimiento de la ley 11.273, que es, digamos, que las comunas puedan adaptar sus ordenanzas a la ley, pero siempre y cuando tengan en cuenta sus particularidades, sería. María, vos me comentabas un poquito el tema de los aplicadores. Bueno, también es muy comentado, discutido, hay un bache en la ley con respecto a que los productores, propietarios de maquinaria, no la tienen inscrita. Sí, en realidad ese bache, digamos, como vos decís, legal, ese vacío legal en torno al tema de quienes estén en equipos propios, digamos lo que nosotros llamamos equipo propio, en realidad ya está cubierto a nivel legal, porque a partir de la resolución 11.40 del año 2014, el Ministerio de la Producción hizo extensiva esa obligación de inscribirse también a aquellos titulares de equipos que solamente, digamos, lo utilizan dentro de sus propias producciones, de los que nosotros llamamos, insisto, equipos propios. Con lo cual hoy la obligación de inscribirse, la obligación de tener los equipos registrados es extensiva también a ellos. Con lo cual, más allá de que en la práctica sabemos, sabemos que hay muchos equipos que no están registrados, máxime, insisto, estos que son los de uso propio, que por ahí es difícil llegar porque, como yo siempre digo, trabajan campo adentro, de las tranqueras para adentro, en producciones privadas, digamos, no prestando un servicio a terceros. Sabemos que son muchos los que faltan registrarse, pero la obligatoriedad está, existe y les alcanza a ellos, digamos. Hoy por hoy no puede haber ningún equipo de aplicación en todo el territorio provincial que no esté debidamente inscripto. Si hablamos de Internet, Secnet te cuenta que si te conectás lejos del router Wi-Fi y la señal es débil, el equipo navegará más lento, pero además todos los equipos conectados al mismo router van a bajar su velocidad de conexión a la de ese dispositivo, porque se igualan las velocidades hacia abajo, tomándose como base la peor conexión. En esta situación, si alguien está dentro de la casa mirando Netflix, a partir de que alguien se conecte con baja señal, vas a tener problemas con el video. Ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo en nuestras oficinas de San Martín y Dorato o al teléfono 517-000. El día viernes se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón y hubo un acto por la tarde que se realizó frente al busto que está ubicado en Avenida Jorge Newbery y Lisandra Torre. La encargada de decir unas palabras fue Elizabeth Clarke. Bueno, buenas tardes y gracias a todos los presentes. Creo que es un homenaje más, pero que tiene que realmente movilizarnos a cada uno de nosotros en lo que llevó adelante Eva como mujer y creo que una de las frases que siempre recuerdo de ella es que cuando hay una necesidad nace un derecho y creo que en ese tiempo y hasta el día de hoy me parece que la bandera que nosotros levantamos es la bandera de la justicia social, la bandera de la igualdad y en ese tiempo como hoy también esa igualdad se tiene que levantar en las mujeres, donde mujeres y hombres sean lo mismo, donde todos y todas puedan estar luchando por las políticas públicas que impulsen el reconocer esa igualdad y que no quede solo en un mero discurso, sino que se pueda llevar a la práctica. Me parece que estamos viviendo un momento crítico como país, como nación, donde nuevamente políticas neoliberales hacen que siempre queden los más débiles o los excluidos, completamente excluidos, sin oportunidades, sin poder generar proyectos de vida y me parece que eso, tanto hombres y mujeres, disidencias y todo lo que se levanta a través del feminismo, que también esto es algo que yo siempre destaco, que nuevamente la lucha del feminismo tiene que ver justamente con la lucha de los y las peronistas, porque es ni más ni menos que poder adquirir más derechos y sobre todo luchar para que los derechos adquiridos no nos los saquen. Y creo que Eva, en la figura de la mujer y en la figura de una mujer política, donde no solo quedaba como una cuestión acompañante, ni de asesora, sino iba a la par con el general Perón, juntos, construyendo el país que todos y todas merecíamos. Y creo que eso es lo que nosotros no tenemos que abandonar, porque es el desafío de poder seguir levantando esa bandera, poder seguir alcanzando más los sueños que quizás en muchos de los que hoy están excluidos piensan que son sueños perdidos. Y me parece que nosotros como militantes, en el lugar donde nos toque desarrollarnos, en los errores que nosotros estamos hoy ocupando, en los diferentes espacios, me parece que tenemos que nuevamente hacer que todas y todos vuelvan a recuperar esos sueños. Y ese es el momento que nosotros tenemos como desafío para ser realmente protagonistas de una historia, de un cambio que todos como argentinos nos merecemos. Amamos Santa Fe y queremos que tu voz siga al Congreso de la Nación. Si compartes este sueño, honraré tu voto. Rosana de Giuseppe, precandidata a diputado nacional por Santa Fe. Unidos por Santa Fe. Lista E65. Unión Celeste y Blanco. Martín Rosúa, precandidato a diputado nacional. Lista 504B. Vamos todos. El país se hunde y el gobierno no es el único responsable. Tuvo socios y cómplices. Ahora algunos se pasan al oficialismo y otros a la oposición. Pero todos piensan seguir las mismas órdenes. Gracias. Nosotros estamos siempre del mismo lado. Junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud. Octavio Cribaro Jiménez Sosa, diputados. Frente de Izquierda Unidad. Vista 503. En la peor crisis de la Argentina, los argentinos nos pusimos de acuerdo. Y logramos sacar al país adelante. No solo esta meta es cumplible, sino que está siendo superada. Supimos cómo hacer para recuperar la confianza. Para que vuelva la alegría a la mesa. Para que nuestros hijos regresen al país. Para generar nuevos proyectos. Lo hicimos ayer. Lo vamos a hacer hoy también. Los argentinos sabemos hacer. Roberto Laval. Precandidato a Presidente de la Nación. Juan Manuel Urtubey. Precandidato a Vicepresidente de la Nación. Lista 137A. Consenso Federal. Espacio seguido por la dirección nacional directora. Este 11 de agosto, acompáñanos. Como siempre, defendemos las dos vidas. Lista A. 506. Apostemos por la vida. Alternativa Federal. Yo vine acá para dedicarme a la gente. Yo he tenido como prioridad ayudar a ser un puente entre la Argentina de hoy y la que podemos ser. Federico Encelini. Simena García. Precandidatos a Diputados Nacionales por Santa Fe. Juntos por el Cambio. Lista 504A. Este cambio los argentinos lo esperamos muchos años. Por eso hoy más que nunca hay que defender todo lo que estamos logrando juntos. Mauricio Macri. Miguel Ángel Pichetto. Precandidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación. Lista 135A. Juntos por el Cambio. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo Dirigoyen Limitada. Los objetivos para lograr exportar carne por 10.000 millones de dólares en 6 años. En el marco de la Rural, el coordinador técnico de la Mesa de las Carnes, Fernando Canosa, apuntó a la necesidad de centralizar esfuerzos para mejorar los índices de estete y alcanzar un promedio de peso de faena de 250 kilos para aumentar considerablemente la exportación de carne bovina. Las exportaciones de carne podrían crecer en 10.000 millones de dólares de mejoras en cuestiones productivas, financieras e impositivas que permitan alcanzar una producción de 5 millones de toneladas de res con hueso, sostuvo este miércoles el coordinador de la Técnico de la Mesa de las Carnes, Fernando Canosa. Asimismo, considero que de concretarse esta previsión se crearán 250.000 puestos de empleo más en la cadena de carne bovina. Si alcanzamos los 4 millones y medio, 5 millones de toneladas de carne y si todas las carnes aumentan como los tenemos previsto, se podrían exportar 10.000 millones de dólares, así lo explicó Canosa. La producción total de carne de la actualidad se ubicó en 6 millones de toneladas, de las cuales 3 millones son de carne vacuna. Canosa explicó que para llegar a esta meta prevista en el 2025, hoy Argentina se tiene que centralizar en mejorar los índices de destete, que estamos en un 62%, y tenemos que lograr llegar a un 75% promedio nacional, y que alcancemos un promedio de peso de faena de 250 kilos, que hoy está en 225 kilos. Estas dos cuestiones nos permitirían generar este aumento de producción para lograr el aumento de exportación y mano de obra. Así lo indicó Canosa durante la apertura de la jornada de la Semana de la Carne, que se desarrolla en la 133 edición de la Exposición Rural. Así lo informó la Cooperativa Arícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen, que anuncia que su próximo remate de feria es el 7 de agosto, en las instalaciones que posee en Bernardo de Yrigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en la subvención de la cooperativa, en Juan 2328, o comunicarse a teléfono 03466-424-025. Así lo informó la Cooperativa Arícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen, limitada, que anuncia que el 7 de agosto es su vital remate de feria en Bernardo de Yrigoyen. Las rutas unen pueblos, ciudades, todo un país. El Santa Fe los unen por completo 4.200 kilómetros de rutas provinciales. Y es por eso que nos propusimos hacer obras para seguir uniendo al desarrollo con la producción, a las ganas de progresar con las nuevas oportunidades, y al presente con el futuro. Porque son las rutas de esta provincia las que trasladan a los puertos el 80% de lo que los argentinos exportamos al mundo. Por eso cuando dijimos que lo íbamos a hacer, lo decíamos en serio. Y en tres años ya transformamos 3.900 kilómetros entre reparaciones, repavimentaciones y nuevas rutas. Y seguimos trabajando sin parar en todas las obras que nos faltan y que van a potenciar aún más nuestra provincia. Somos lo que hacemos. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Este fin de semana se disputó la decimoctava fecha de la Liga del Oeste Santa Fecino, donde Ceci recibió a San Martín de Carlos Pellegrini. El resultado fue Ceci 96, San Martín 67. El resto de los resultados fue Club Atlético María Juana 71, Centenario Básquetbol Club 44, Club Atlético San Jorge 81, Club Atlético Trevolense 53, Lóterico Brown de San Vicente 93, Santa Paula de Galvez 78, Americano Social y Mutual de Carlos Pellegrini 55, Sastre 62. Tuvimos con las cámaras en el partido que se disputó en nuestra ciudad, en el Chapu Nocioni, donde Ceci venció a San Martín de Carlos Pellegrini por 96 a 67. No, creo que son un equipo superior al nuestro en cuanto a individualidad y a tiempo de trabajo. Creo que nosotros venimos en un proceso largo. Este es nuestro segundo año en la primera división y estamos tratando de que los chicos jueguen y consolidar un proyecto largo. ¿Qué le crees que por el primer tiempo haya terminado con seis puntos de diferencia y el final del partido con esta diferencia? Y es un poco lo que nos pasa, lo que nos viene pasando. Nos caemos en algún momento del partido y al ser un equipo joven y con poca experiencia, nos cuesta mucho después remontar. Pero bueno, cuestión de no bajar los brazos, vamos a seguir trabajando para que los chicos crezcan y seguir teniendo un proyecto que sea mucho más competitivo a un futuro. El trabajo en la semana hace que sea fundamental en estos momentos del partido para poder sostenerlo, ¿no? Sí, sí, creo que todos lo tenemos claro. No nos vamos a caer ni vamos a perder el ánimo por perder un partido. De hecho, sabemos que es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Pero bueno, tratamos de que los chicos mejoren, tratamos que, ya te digo, que sea a largo plazo y con el pasar de los años ser mucho más competitivo. ¿El pick and roll es una buena variable en ataques, pero no la pudieron implementar en la forma que querían? Sí, en el primer tiempo le hicimos mucho daño con el pick and roll. Después nos quedamos mucho en eso y no dimos tanta vuelta a la pelota que creo que era lo que deberíamos hacer. Pero bueno, ya te digo, es seguir trabajando. ¿Qué van a trabajar principalmente en la semana? Tratamos de que los chicos crezcan. Trabajamos muchos fundamentos, tratamos de mejorar defensivamente, tratamos de hacerlos crecer individualmente para después poderlos llevar al conjunto. Y eso es lo que seguimos haciendo durante todo el año. Yo creo que el juego en equipo y la buena defensa que tuvimos por momento nos permitió llevarnos el encuentro. ¿Fueron superiores durante todo el partido? Sí, sí, como te dije, arrancamos concentrado desde un principio, corregimos todo lo que hicimos mal contra Sastre, si bien tuvimos un solo día nada más, pero tuvimos una mala defensa, un mal arranque el tercer cuarto, y acá supimos cumplir con lo que nos había pedido el técnico, y yo creo que esa fue la clave. ¿Es importante levantar cabeza rápido de lo que había sido la derrota con Sastre? Sí, 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 como te dije, tuvimos muchos errores allá, y sabíamos que este partido era importante para mantener el puesto en el que estamos, que es bastante importante también. Y bueno, seguir apostando al banco y a los pibes, que por suerte entraron muy bien. Más allá de lo que decís del tercer cuarto, en el segundo tiempo sé si puedo sacar la mayor diferencia a comparación del primer tiempo. Sí, pero entramos más concentrados que como entramos con Sastre. Con Sastre fue muy malo, tuvimos todos los errores, nos comimos 26 puntos, y creo que eso fue pura y exclusivamente desconcentraciones nuestras, que en este partido supimos llevarlo adelante concentrado y jugando en equipo. Muchos jóvenes sumaron minutos hoy hasta cuando el partido lo necesitaba tener la mayor concentración posible. Sí, tuvimos la desgracia de tener la partida con Rady, que era un jugador importante, Rebello, que también es un jugador importante, está lesionado, y los pibes que están en el banco tienen que estar preparados para saltar a cancha en cualquier momento cuando lo disponga el técnico. Perdió el puntero del campeonato. ¿Esto suma para lo que él trabaja en la semana? Sí, recién me acabo de enterar, pero bueno. La verdad que no tengo idea cómo habrá sido el partido, pero sí suma y es un plus, obviamente. Gracias a ustedes por estar siempre, déjame mandar un saludo a mi vieja, a mi hermana y a mi cuñado, que siempre me bancan, a mi novia también. A ustedes agradecerles por estar siempre y a toda la gente que nos sigue. Bueno, diputada de esta décimo octava fecha de la Liga Galvense del Oeste Santa Fecino, la tabla de posiciones quedó conformada de la siguiente manera. Santa Paula y Ceci Punteros con 21 unidades, le sigue Brown de San Vicente con 20, Club Atlético Trevolense y Club Atlético María Juana con 19, Atlético Sastre y Atlético San Jorge con 18 unidades, Americano Social y Mutual con 15, San Martín de Carlos Pellegrini 14 y cierra la tabla del Centenario Vázquez Club con 12 unidades. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 13 grados, pero se espera una máxima de 16 grados con una humedad del 68%. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para esta semana, para mañana miércoles, cielo parcialmente nublado con una mínima de 19 grados y una máxima de 18. Para el miércoles continuaría el cielo parcialmente nublado con un leve ascenso de temperatura, mínima 10 grados, máxima 22 grados. Y el día jueves, brusco descenso de temperatura, cielo parcialmente nublado, mínima 5 grados, máxima 16 grados. Esto fue el pronóstico extendido del tiempo, datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de Canal 20 de Bernardo Yigoye, o escuchando FM 95.7, Estación del Centro. Les comentamos que en el día de hoy nos va a emitir la movida tropical, ya que estamos haciendo una reparación técnica en la 95.7, por lo tanto lo dejamos en compañía de FM Vida, la 97.9. Ya en el día de mañana estos problemas van a estar solucionados y van a tener a partir de las 13 horas el programa de la movida tropical con Ariel de Negri. Nos volvemos a reencontrar mañana en horario habitual de las 2.30. Pasen ustedes muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.